Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, a López de leyenda escucharás. Destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, a López de leyenda escucharás. Destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Un bingo galope eterno prendido en nuestra memoria, el turno perdura por siempre si es parte de nuestra historia. Es cálculo de boriche o en la plaza donde están, burreros que siempre tienen, las fijas que no caerán. Es corazón agitado al abrirse las caderas, palpitaciones a mil, corriendo puertas afuera. Es perder por la cabeza, alcanzado en el final, ilusión, boletos rotos, sueños que vienen y van. Por ser ilusión eterna, sé que nunca morirán. Es esperanza por siempre, el turn siempre vivirá. La audiencia de Tiempo de Hípica, le estás dando la bienvenida a la nueva edición de nuestro programa. Programa que lo arrancaremos por aquí, por nuestro hipódromo Vieri Benavides de Mercedes, porque el turco Washington Eduardo Chávez, toda la gente del Estudom Blas, ha tenido una seguidilla de victoria fantástica, ganando en el Sint en Paisandú, ganando en el Sint en Colonia y ganando también el pasado fin de semana en el Hipódromo Nacional de Maroñas. Estaremos de visita en su Estud y tendremos junto con la visita especial que le hacemos a toda la familia Chávez Valiente una nota especialísima con el veterinario doloreño radicado hoy por hoy allá por Trinidad, Departamento de Flores, Pepe Cosi. En el final estaremos en el Hipódromo Mario Carminati de Fray Vento porque también se dio una muy linda victoria de la yegua que es cuidada, Dracaris, la yegua que es cuidada por el Ale Martínez y estuvimos en el Mario Carminati de Fray Ventos para hacerles la nota correspondiente a toda esa familia y, bueno, obviamente, como siempre decimos, llevando la bandera eniesta de la vieja cuida Fray Ventina. Y en la mitad del programa, en el tramo del medio, en el bloque del medio, un especialísimo homenaje de tiempo de Hípica a una leyenda histórica del rey de Hípico desaparecido trágicamente en estos días, en un accidente de tránsito, nos dejó el inmenso Oscar Moyá, el maco Moyá, el fantástico compositor, el fantástico cuidador del rey de Hípico allá de la cuna del rey de Hípico como es Sarandí Grande. Bueno, un especial homenaje de tiempo de Hípica para el inolvidable maco Moyá que dio un paso simplemente hacia la leyenda. Todo tiene su tiempo, señores. Esto es tiempo de Hípica. Tiempo de Hípica. Seguimos con notas especiales. Bueno, estamos con Pepe Cosi instalado acá en el Hipódromo Vieri Benavides. Primero que nada, la bienvenida para un lugar que es como tu segunda casa prácticamente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, buenos días para todos. Y sí, la verdad que hace año que trabajamos acá con el Turco y Alba y bueno, estamos siguiendo, gracias a Dios. Contale un poco a la gente los procedimientos que estabas haciendo recién con los dos, tres caballos que filmábamos. Y bueno, fueron en realidad caballos que se le habían realizado radiografías previas para descartar cualquier lesión importante o algo. y bueno, como eran todos casos sencillos y solucionables con infiltraciones, era lo que le estábamos aplicando. Contale a la gente cómo es el procedimiento de la infiltración. Ellos lo están viendo en este momento. Bueno, siempre es importante la desinfección previa a la colocación de la aguja y bueno, después está, hay diferentes tipos de fármacos dependiendo de los tiempos de espera y bueno, lo que uno quiera lograr. Pero, básicamente eso, prevención de alguna posible infección que siempre puede pasar, pero bueno, una buena desinfección y un vendaje pos-infiltración y por lo menos nos quedamos un poco más tranquilos de que no suceda. Veíamos ahí en las imágenes la salida de líquido. Contale un poco al público que capaz no estás tan acostumbrado a ver eso, ¿a qué obedeces eso de que el animal tenga ese líquido acumulado y demás? Bueno, es líquido sinovial, que está, o sea, el líquido que tiene la articulación y bueno, siempre está presente. El tema es cuando aumenta, que produce una sinovitis, que bueno, eso generalmente, y bueno, sabiendo con una placa, en este caso, por ejemplo, en estos dos casos que hicimos, que no tenía ninguna lesión ósea, digo, es algo inflamatorio, entonces aumenta el líquido sinovial, es una efusión y bueno, lo que hacemos es que ese líquido drene solo y después se aplica un antiinflamatorio o lo que sea necesario. Y la colocación de la venda posterior, ¿para qué es, Pepe? Para evitar que por la cama tengamos alguna contaminación en el lugar de inyección. Habitualmente sos un veterinario que andás recorriendo el país de lado a lado, ¿no? Sí, más sobre el lado oeste, por ejemplo, de todo Soriano, Colonia, Trinidad, San José y bueno, medio oeste sur sería. Y te manejás tanto con caballo de carrera como caballos de raíz, o sea, en todas las variantes deportivas. Sí, básicamente con los de carrera y de enduro también y ahora un poco más que se ha movido un poco el tema de los cuartos de milla, de las pruebas de rienda y todo eso, te están moviendo también. El agradecimiento por la nota y bueno, la continuidad en esto que siempre decimos nosotros, ¿no? Un eslabón más de la gran industria hípica, en este caso el eslabón de la veterinaria, importantísimo. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que sí, digo, y uno que lo hace con una gran satisfacción y disfruta mucho lo que hace, digo, más que con doble sentido, ¿no?, de disfrutar del trabajo que uno hace. Sí, muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. En Poblípica seguimos con notas especiales, bueno, una vez más acá en el viejo estudio en Blas, con Washington Eduardo Chávez. Primero que nada las felicitaciones porque venís con una seguidilla linda, ¿no?, dos victorias de guirnalda en el Sint y la victoria de póker allá en el Hipódromo Nacional de Maroñas. Buenos días, maestro, ¿cómo estamos? Sí, la verdad que sí, se los ha dado unos triunfos lindos, con esta potranca guirnalda, acá dos veces en el CIN, Paisandú y Colonia. Y bueno, el sábado se los dio con póker, el caballo de nosotros, de la casa. La verdad que ganó bastante bien, digo, ya estaba él para bochar, pero no lo dejaban y la verdad que muy contento. Turco, hiciste la opción de erradicarte ya hace unos años de vuelta acá en Mercedes y de viajar, una opción que sin duda te dio tranquilidad, ¿no? No es la locura montevideana, pero viajás seguido para allá y te ha ido bien en cada viaje que vas, ¿eh? No, gracias a Dios, digo, nos ha ido bien, este... Digo, sabemos que damos ventaja de acá afuera, digo, porque, digo, nosotros no... Lamentablemente, digo, no tenemos una cancha en condiciones. Digo, la cancha, digo, demasiado que podemos variar a veces, digo, pero no, como sé, digo, no podemos trabajar un caballo cuando nosotros queramos. Digo, tenemos que ir más o menos bichando la cancha cuando está más o menos linda. Y este... Pero, tal, digo, los caballos, digo... La ventaja que da es que es el viaje. Después, digo, me parece que la ventaja se la llevamos nosotros acá afuera porque, digo, uno se da cuenta en uno mismo. Y, digo, y los caballos, digo, los caballos vienen acá y se recuperan enseguida los dos o tres días. Ya están recuperados y allá les cuesta más, ¿no? Porque los caballos, digo, no tienen tanta libertad como tienen acá, ¿no? Está igual. Turco, en el caso de Guirnalda, una potranca que ha mostrado muy buenas condiciones. Ganó muy bien como para esperanzarse. Sí, esta potranca, bueno, esta potranca vino, la tenía Martínez allá en Maroña y este... Tenía problemas con los nervios de la potranca y había corrido unas carreras y unas carreras cuando debutó bien. Y después, este tal, la llevo, este, había atrasado un poco y decidió, este muchacho Juan Arrieta, decidió traerla para acá. Bueno, le dimos tiempo acá, tuvo... La habíamos notado antes, había quedado un suplente, después no se le llenó. Y se le dio tiempo, tuvo cuatro meses y la llevo, este, la verdad que acá, un ángel para cuidarla, para variarla también. El tema, ella se pone un poco nerviosa cuando va a correr nada más. Pero, digo, la verdad que sí, la llevo, me gusta, digo, porque para, digo, con más tiros me parece que sigue. Y bueno, vamos a probar ahora, capaz que entre 15 o 20 días, cuando esté bien ella, llevarla a Maroña, a ver qué pasa. Y el otro, el nene Mismau de la casa, ¿no? En el caso de Póquer, gran victoria de Póquer, que ganó con una gran contundencia. Y en el pasto, ¿por qué lo notaste en el pasto en lo previo? Y él ya es la tercera vez que corre en el pasto. Y siempre ha corrido bien. Y el que me dice siempre que tiene, es Ramiro, que fue el que se lo compré, yo a Ramiro. Este, que siempre jode que el caballo es, tiene, es pastero. Digo, yo, de eso no entiendo mucho, digo, los corro porque está, andan bien los caballos y los corro. Pero, digo, este, la verdad que él ha corrido tres veces en el pasto y ha corrido muy bien. Y está ahí, no, 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 el caballo siempre estaba ahí medio cercón. Y el otro día, bueno, hablamos con Cáceres y me preguntó cómo lo corría, así que él quería correrlo medio entretenido. Y tal, le di libertad que lo corriera como quisiera él, que no había ningún problema. Y la verdad que sí, que ganó muy bien y este, vamos a ver cómo siga. Turco, como siempre el agradecimiento. Y bueno, estás instalado acá en el Mercedes con varios caballos y bueno, siendo un representante genuino del turf sorianense. Sí, tenemos, tenemos 11 caballos ahora y digo, está, vamos, vamos, la vamos pichuleando desde acá nomás. Digo, pero tenemos herramientas como para seguir yendo a Maroña y bueno, y tenemos el cine este que nos ayuda mucho a la gente del interior, ¿no? Que por lo menos, este, digo, lleva un caballo más hecho cuando va a Maroña, ¿no? La verdad que sí. Como siempre decimos nosotros, ¿no? Cada vez que vemos una victoria tuya nos acordamos y mucho tanto del viejo Don Blas en aquellas charlas inolvidables acá en este estudo y el Gordo Prieto, que era tu visitante habitual cada día, cada tarde. Sí, yo también, digo, cada vez que gano una carrera me acuerdo de, da, del llenado de mi padre, ¿no? Y del llenado del Gordo Prieto, que gracias a Dios tuve el agrado de trabajar con él cuando era muy gurí. Limpié muchas camas a él, le varié y después, digo, él me quería como un hijo, digo, me enseñó, aprendí muchas cosas que él te las decía de corazón. Le terminé, este, hasta cuidando unos caballos a él, dando una mano, herrándole caballos de él, que cuando, digo, que él yo no le voy a atar nunca a los Gordo, como ser como herrero, como compositor, ¿no? Pero, digo, lo más grande que tenía como persona, digo, siempre me acuerdo, digo, y el otro día cuando vos sacaste esa nota, el primero que me saludó fue Bartolo, que, digo, fue el hijo de él y se acordaba. Son lindos tiempos, digo, y digo, de esa gente, digo, yo no me voy a olvidar nunca, ¿no? Porque, digo, más de lo que sabían, era lo mejor que tenían, lo buena persona que eran. Tal cual. Turco, ¿a quién dedicamos estas victorias? Bueno, mirá, el otro día, este, esta victoria se la quiero dedicar a mi hermano, al final del Pulga, que está en el cielo, que se extraña, ¿no? Pero va para él esa. Arriba, Turco, como siempre. Muchas gracias. Tiempo de explica, seguimos con notas especiales, y bueno, como decía Pepe Cosi recién por ahí, el alma del estuvo, Alba Valiente. ¿Está bien la afirmación del veterinario? Sí, yo que sé, es que me conocen de mucho tiempo acá, entonces por eso dicen el alma del estuvo, pero gracias por esa alma del estuvo que me pusieron. Este, no, estoy contenta yo acá, hago una cosa que me gusta, por eso que siempre me van a ver, a no sé que está enferma, sino siempre me van a encontrar siempre en el estuvo acá ayudando. Pero, este, no, contenta con los triunfos que se me han dado ahora, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Siguiendo la huella del turco, como la gente siempre dice, un equipo, ¿no? Ah, eso sí dicen que es un equipo, y ahora tenemos Sebastián, y ahí ya medio completamos el equipo que nos faltaba, porque siempre tenemos que tener uno para ayudar, un varón siempre va a ayudar, porque yo le ayudo, pero no es lo mismo, ¿viste? Sí, para RAR, para todo, es Sebastián. En el caso tuyo, que te conocemos de muchos años, Alba, la plena integración de la mujer en esta actividad, es un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? Sí, porque acá no hay nadie, solamente la única mujer, ahora anda la señora de Alejandro Brito, pero después la única que andaba, sé yo, pero después no hay nadie, la única mujer que andaba. Alba, ¿a quién le dedicamos esta victoria? Y a todo, a mi nieto, a mi marido, que tiene mucha confianza el caballo, no, a todo, todo en general, gracias a vos por venir, hacernos esta nota, al veterinario, todo, todo en general, muchas gracias por ayudarnos, todo. Ahorita, como siempre, un placer estar, y bueno, como siempre decimos, ¿no? En nuestras notas, la gente que conocemos, que trabaja al firme, obvio que merece mucho estas victorias. Sí, eso es cierto, sí, porque trabajamos, no tenemos libre, nada, ni licencia, nada, todos los días es una esclavitud que hay que estar con ellos, por eso cuando ganan, uno lo tiene que disfrutar, ¿viste? Porque es una cosa que te gusta y tiene que, yo quedo afónica cuando gano, así que, muchas gracias. Sí, gracias. La distancia, por adentro, al tercer lugar, el de Marrero, cuarto a cuerpo y cuarto, Lennon abierto, quinto lugar a cuerpo y medio abierto, corre Póker, sexto lugar a tres cuartos de cuerpo en el medio, corre Yogo Forte, séptimo abierto, se viene Ivanho, con el favorito, Win-Win Situation, y adentro el número 6, el Samurai. Ahí pasamos todos por los 7, primeros 800 que se fueron en 45 con 91, Puro Curda alcanzó, abierto a Gradín que queda como segundo, Póker busca por adentro y el Samurai por afuera, más abierto, Yogo Forte, están en el tramo recto por autos nuevos usados. Automotora, Carrelo, General Frens y Verónica, Puro Curda resiste al Samurai que pasa a segundo, Yogo Forte y adentro, entra a descontar Póker, a la punta, Puro Curda, medio cuerpo, el de Don Blas por adentro, pasa al segundo lugar y va a alcanzar, abierto sale el de los Garofas, Póker por adentro, toma la punta como para no dejarla. La bocina, Luisito, que me dijo Chávez, que se llevaba toda la plata para Mercedes, primero Póker, cruzaron el disco. Voy a llevar los dos discos que ganó con la potranca en el cine, me dijo Villa, y me voy a llevar el tercero, porque hago los kilómetros, y me traigo la plata porque este es todo nuestro, es de la familia Chávez, Corrido inmaculado por Luis Cáceres, sin perder un metro por los palos, Póker arriba de las tablas, alcanzó al favorito Puro Curda, al Samurai que trataba de descontar por afuera y más abierto, Yogo Forte, para ganar bien, muy bien el hijo de Zopi Danger, la séptima de hoy en el hipódromo de Maroñas, era el enemigo de Continental y se vino al tope, Póker, número 7, saludo a Washington, Maroñas lo está necesitando, lo extraña como nunca, usted tiene capacidad como para brillar aquí en Ituzango, ya a unos cuantos kilómetros, brilla cada vez que sus caballos pisan la pista maroniense, felicitaciones. Marcadores dividiendo de la séptima, ganó el 7, Póker, 6 pesos a ganador, 2.30, segundo 2 pesos a tercero, segundo el 1 a Yogo Forte, paga con Gelo Capone. Fantástico relato del fenómeno Villamarín, dinastía de relatores. El tiempo de Ípica será... Carnicería Pichula, Manuel, Antonio de Castro y Cariaga, entre 21 de septiembre y Rivera, toda la inmensa calidad de sus productos, que ya son un clásico de la ciudad, y a eso le sumamos la excelente atención de Marcelo, Victoria y todo su personal. Carnicería Pichula, continuadores de un legado. Farmacia Bellini, amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería, el regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora, incorporamos lanas, amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini, Fregeiro 738, teléfono 2-2442, frente a la terminal. Gomería Anabiliat, venta de cubiertas y baterías, reparación de todo tipo de neumáticos, servicios en campaña. Gomería Anabiliat, Sánchez y Tomás Gómez, teléfono 2-20-38. La Intendencia de Soriano trabaja para todos, con una gestión eficiente. Cumplimos nuestro compromiso. Fomentamos el desarrollo integral y saludable de todos los sorianenses. Por eso promovemos acciones culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Realizamos 95 cursos por año, para más de 3.200 alumnos. Mejoramos la gestión en bibliotecas y museos, al tiempo que resaltamos el potencial de nuestros exponentes culturales. En deportes, impulsamos 335 actividades deportivas y recreativas en todo el departamento, con 21.500 usuarios directos. Para eso, mejoramos la infraestructura deportiva, brindando las herramientas adecuadas para todas las disciplinas. Nuestra gestión, nuestro compromiso. Intendencia de Soriano. Soriano, Departamento Fártil. Carnicería la Invernada, el emblemático sello de Daniel Coquito Rodríguez, ahora en el supermoderno y funcional local de Manuel Herrero y Espinosa, esquina Ricardo de Tomasi. Todos los cortes cárnicos de primera calidad y, como siempre, las renombradas facturas de la Invernada. En su nuevo local, Coquito Rodríguez y toda su gente, con rapidez y eficiencia, los espera. Brillantina, sinónimo de calidad en ropa de bebés, niños y adolescentes. En Colón, a Pasitos de Sánchez, hay un sello brillante para sus chicos y para sus regalos. Con la fina atención de siempre, los espera Brillantina. Bar Chiquín, la leyenda de los bares mercedarios. Abierto todo el día. Casín, pool, cartas y el copetín. Bien servido. Sarandí y Fregeiro, teléfono 30969. Oscar y Fischer los esperan en el legendario Bar Chiquín. Has venido hasta mí. Agroveterinaria Guadalupe ahora tiene su rinconcito especial para ursequios, también especiales, finos y distinguidos. Les sugerimos para su próximo compromiso, materas, yerberas, mates, termos y bombillas, bolsos y mochilas en cuero inigualable calidad, billeteras para damas y caballeros, cintos, posavasos, llaveros, esculturas en madera y hasta hermosos cuadros con originales motivos. Bombachas para caballeros, damas y niños, gorras, boinas y sombreros. Agroveterinaria Guadalupe está en Fregeiro 891, a dos cuadras de la terminal, teléfono 29854. Ah, recuerdo, abierto sábado de tarde. Saúl Isabelino Iturriaga y su estud Atenas de Soriano, eterno homenaje a un club que es historia del deporte sorianense, uniendo el turf, el ciclismo y la gastronomía con su trattoria El Quijote en la ciudad de Tacuarembó. Trattoria El Quijote y Estud Atenas de Soriano, con el eterno Vasco Echevarne en el corazón, el mayor deportista de la historia, del pago, donde nació la patria. Estación ANCAP los espera en sus dos locales, ANCAP Centro, en plena semipeatonal Colón, esquina Rodó, y ANCAP Radial, en el ingreso a la ciudad de Mercedes, con todas las comodidades, estacionamiento para camiones y ómnibus, mini mercado, cajero Banred, multiplicidad de surtidores para su comodidad, transporte de combustible a chacras y el servicio de supergas al teléfono 45320314, estación ANCAP Centro y Radial Ruta 2, dos puntos emblemáticos de la ciudad. Trasectoria, solidez, confianza, compromiso, porque todo tiene su origen. Álvarez Seguros, el técnico agropecuario Hugo Miguel Álvarez Olano y toda su gente los espera en sus oficinas de la calle Colón, entre Casa Grande y Don Bosco, frente a Plaza Artigas y a Pasitos de la Terminal Mercedaria, un punto estratégico de la ciudad, teléfono 45330613, Álvarez Seguros. Trasectoria, solidez, confianza, compromiso, porque todo, todo tiene su origen. Y el mundo del raid hípico, sin dudas que este fin de semana fue total y absolutamente conmovido. El fenómeno de Sarandí Grande, Oscar Maco Moyá, en un accidente de tránsito, perdía la vida, venía con su bicicleta, fue atropellado en uno de los tantos accidentes que hay a lo largo y ancho de la República Oriental del Uruguay, y obviamente todos los perfiles, todas las redes sociales, los programas especializados, todos lloran su partida. Se fue una leyenda histórica del raid hípico, el hombre de Sarandí Grande, el emblemático Oscar Maco Moyá. Agomía las palabras de un querido amigo de Augusto Fleitas, que vaya si lo conoció. Augusto Fleitas escribía lo siguiente, se fue Maco Moyá, referencia obligada cuando hablamos de raíz. Alfred, entrenador de grandes éxitos, un trabajador, de bajo perfil como pocos, pero con una claridad increíble de conceptos de entrenamiento y de vida. De hablar bajo y para pocos, sus caballos de pelaje grueso y opaco hacían juego con su manera de vestir. Nunca jugó para la foto, pero salió en muchas de los que no se mareó con los aplausos. Seguirá eternamente entre nosotros, porque en cada charla de resistencia, su ejemplo estará ineludiblemente. Que en paz descanse, hasta pronto, así se despedía el querido amigo Augusto Fleitas del fenomenal Oscar Maco Moyá. Y nosotros, con Tiempo de Ípica, le hacemos este pequeño homenaje, perpetuando aquel mágico momento del raíz, Batalla de Sarandí, en su Sarandí Grande, donde corrió con la fantástica Marilyn, y así lo filmábamos en el campo de neutralización, errándola, como veíamos en las imágenes al principio, caminándola posteriormente y culminando este periplo con este paseo por el agua, con Marilyn, con la que corrió más de 40 raíz, la que nunca fue eliminada por pasarse de pulsaciones en un campo de neutralización. Se fue uno de los históricos, se fue uno de los referentes, se fue uno de los grandes, sino el más grande de todos, Oscar Maco Moyá. Que descanse en paz, desde Tiempo de Ípica, nuestro saludo emocionado para este fantástico trabajador, para este hombre, cuyo nombre huele a prestigio, simplemente con nombrarlo, esa aureola de leyenda envuelve cada uno de los términos de cada uno de los interlocutores que pueden estar en una charla de caballos. Si hablamos de caballos de raíz dípico, si hablamos de caballos de resistencia, tenemos que hablar de Oscar Maco Moyá. Desde la cuna del raidismo, desde Sarandí Grande, el legado histórico del Maco Moyá perdurará por los tiempos de los tiempos. Desde Tiempo de Ípica, el orgullo de haber filmado algunas de sus fantásticas proezas, algunas de sus fantásticas hazañas, y de haber compartido alguna charla junto a él. Oscar Maco Moyá, descansa en paz. Vamos con el testimonio de nuestro amigo periodista de Radio Rural, Augusto Fleitas, que tantos raíz dípicos le comentó al Maco Moyá a través de toda su historia. Tiempo de Ípica. Saludo para todos. El raíz ha pasado por un año muy especial, muy, muy especial, entre que no tuvimos raíz el año pasado, y este año está difícil, por más que en este momento se están haciendo tratativas importantes. Dentro de toda esa efervescencia de no tener raíz y de estar con las grandes ansias de volver mañana, en estos días nos hemos sacudido, se ha sacudido todo el ambiente de los caballos de resistencia, no solamente del raíz, por la desaparición física del Maco Moyá, Oscar Moyá. Un emblema del raíz dípico, una personalidad muy particular, por sobre todas las cosas, un gran trabajador, un tipo, un laburante, que estaba desde antes de salir del sol hasta la noche en la vuelta de sus caballos, porque muchas cosas la hacía él, era cuidador y muchas veces era peón también, por más que pocas veces montaba, pero estaba en todo. Y eso era fundamental, un gran trabajador, flor de gente, un tipo muy querido, acá es muy difícil ser exitoso y ser querido, y Macomo Moyá era un tipo muy querido por su forma de ser, un tipo de hablar poco, de hablar en voz baja, pero no de esos que habla poco porque no sabe hablar, sabía hablar y sabía hablar muy bien, en el sentido de que tenía clara las cosas de los entrenamientos de los caballos. No hay misterio, te decía, no hay misterio, Juan, porque a todos nos decía Juan, pero también de muchas cosas de la vida, las tenía clara, no era hombre de los micrófonos, no era hombre de la tribuna, ni tan siquiera se vestía para la tribuna. Un montón de cosas muy particulares, un tipo que nunca se preparó para la foto, pese a que se sacó muchas fotos, responsable directo de los grandes éxitos de los múltiples campeonatos de prego, entrenador del campeón Ventarrón, Pablo Furiati, que en su momento tuvo una época muy fuerte en el raíz, es un alumno directo suyo, alguien que entrenaba con él y pasó a cuidar por su propio libreto. Joven aún, con 65 años, un accidente de tránsito, allí en esa afuera de San Andigrande, en la misma ruta que lo vio pasar con tantos caballos, allí en su siempre vigente bicicleta negra, sin guardabarros, por allí quedó un laburante, buena gente, un exitoso, diferente a muchos en cada cosa, 60 y pocos años, realmente una congoja enorme para toda la gente de los deportes de resistencia, porque los suyos, los éxitos suyos y su forma de ser, dejaron una marca por todos lados. Dicen, dicen, dicen que se muere cuando te olvidan, dicen que te mueres cuando en tu vida fuiste poco y la gente deja de hablar bien de ti. En el caso del maco, está claro que no muere, porque de él seguiremos hablando en cada charla de los caballos de resistencia, y siempre saltará una historia de sus cortos dichos y de sus grandes éxitos. Oscar Reza al Mochado Oscar Reza al Mochado Con muchos pueblos, con muchos pueblos de Mochado, y en todos lados me han atendido así. La gente no sé que es lo que quiere, ¿viste? Que no somos vosotros los que te atienden, son 100 personas, de repente con un montón de caballos a mí siempre me han atendido bien siempre me han ido bien conforme a todos los pueblos pueblitos chiquitos que no saben a dónde te van a meter y yo me dan un galpón y un baño no te lo hago más no salgo de al lado del motungo no voy a remate no voy a incluir un embargado a las seis de la mañana y hasta que terminamos a las once a veces antes después de la tarde hasta la noche todos los días y hace tengo 65 años y de los 12 años hace 40 34 años que estoy acá ahora hay 5 han habido hasta 12 reciclando casi en el final esa luz que alumbre otro camino aprendiendo que hay que recordar las razones por las que hoy vivimos hay que reciclar de la memoria todo aquello que forjó esta historia memoria hasta siempre maestro carne sería la lucha de Hugo Rodríguez Galarza Casi Sánchez para un populoso barrio una gran carnicería los mejores y más tiernos cortes y los reconocidos chorizos de primera comunes o con morrón y queso teléfono 239-68 la lucha tradición de calidad en carnes frutería y verdulería la cosecha Pablo y Claudia amplían su rubro comercial incorporan también servicio de almacén como siempre en la clásica esquina mercedaria de 18 de julio y Manuel Ferrería frutería verdulería y almacén la cosecha Pablo y Claudia y toda su enorme simpatía en una atención de primera con productos de primera Revista Invasor la revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos cada miércoles misión obligada a levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana distribuye para Mercedes y todo Soriano el canilla su biaurre por pedidos al celular 096 017 238 Revista Invasor habla con el canilla su biaurre que te deja la revista en tu domicilio Somos tu elección por eso si sabemos que es mejor para estar a tono como nuevo para vos Peluquería Inter Peluquería Inter de Gustavo Javier Cabal Los esperamos 18 de julio 521 Un artesano en cabello atrae por su precio y conquista por su calidad Los esperamos de lunes a sábados Peluquería Inter de Gustavo Javier Cabal Somos todos a la vida Juan Arrieta Negocios rurales compra de ganado alquiler y venta de campos y todo tipo de negocio agropecuario con su reconocida asesoría Garantía de Buena Inversión Oficina Central Colón Apacitos de Florencio Sánchez Consultas al teléfono 4532-1327 Celular 099-530-307 Mail JuanArri arroba adinet.com punto Uy Juan Arrieta siempre apoyando la pasión y pica En Mercedes hay una fábrica de pastas que sintetiza todos sus valores simplemente con su nombre la excelencia en la esquina dinámica de Manuel Oribe y Florencio Sánchez todo un gran equipo capitaneado por Pablo Eraserot enteramente a su servicio las mejores pastas mercedarias y un sello distintivo una atención llena de simpatía y rapidez siempre hay filas de espera por la calidad de sus productos pero nunca hay demoras por la calidad de la atención envíos a domicilio por el teléfono 4532-2973 la excelencia en pastas Sánchez esquina Oribe Taller Espinosa metalúrgica chapa y pintura en general trabajamos con las compañías de seguros y empresas públicas en Galarza entre Sánchez y Rodó Claudio Espinosa Tejera y su gente los espera con su sello de calidad una verdadera caricia de placer para su vehículo Panadería Facturería Asturiana Especialidad en facturas galleta cuadrada y pan casero torta de fiambre pascualina sándwich pebetes servicio de lunch y fiestas Oribe 652 teléfono 24808 Salas Velatorias Los Ceibos 18 de Julio esquina Paisandú servicio de cremaciones y su hermoso y paisajístico cementerio parque en ruta nacional número 2 Salas Velatorias Los Ceibos el mejor servicio en los peores momentos Taller Montero mecánica automotriz Rodó entre Oribe y Varela servicio oficial Peugeot Citroën Honda y Mitsubishi línea directa con todos los repuestos originales taller acreditado Portoseguros la más completa atención con todos los adelantos al servicio de su vehículo que la tecnología de estos tiempos exige venta de cubiertas y baterías disponemos también de un moderno taller de chapa y pintura en 21 de septiembre 293 a pasitos de Plaza Rivera taller Montero mecánica automotriz capacitación constante al servicio de su vehículo Aserradero Nelmar Boulevard Vieri Benavides a pasitos del hipódromo Aserrado de maderas nacionales tablas para encofrado construcción de palets compra de montes de álamo eucalipto maderas nacionales para carpintería toda la atención de Wilder Pereira para una histórica empresa mercedaria a Cerradero Nelmar a pasitos del hipódromo somos la energía para toda tu vida te damos la vida entera con negar super gas mercedes super gas mercedes somos la energía para toda super gas mercedes un buen jinete encuentra en el timbó todo en talabartería aperos cabezadas jergas frenos sombreros boinas botas de cueros y bombachas pampero el timbó limitada un servicio diferente productos veterinarios antibióticos y antiinflamatorios raciones y sales para su equino abierto desde las 6 y media de la mañana servicio de entrega fuera de hora el timbó soluciones a medida para el campo y la ciudad tiempo de hípica será tiempo de hípica estamos en el hipódromo mario carminate de fray ventos con el ale martínez que me parece que está viviendo momentos muy muy especiales después de una espectacular victoria de tu yegua allá por el hipódromo nacional de maroñas ale primero que nada las felicitaciones bueno gracias maestro muy buenos días y bueno acá estamos con él contento por lo que pasó viste una yegua muy muy corredora que parece que nos va a dar muchas satisfacciones por suerte vos decías en una manifestación ahí en las redes sociales como que como que se había despertado una yegua que que vino de menos a más contarle un poco a la gente como como llegó a tus manos y como viene la campaña si hice esa publicación que se había despertado porque ya de 5 años una yegua que de potranca tuvo mucho fue muy no malograda tuvo muchos problemas muy mal ligada mal no la pudieron no es porque no supieron fue de mala suerte una potranca de mala suerte y bueno y el dueño la largó tuvo un año y medio en el campo y justito la quería vender y me pregunta a mí y se le hago comprar a unos muchachos a Masi Peralta que están en España y a Nazareno a Núñez de acá de Frevento pero para echarla en cría a la yegua la compramos en realidad como para echarla en cría si quieren le digo yo le dije la podemos probar le digo se prueba si anda la probamos unos dos meses y la yegua anda le hacemos unos trabajos si anda bien la cuidamos y la corremos empaís anduvo y nos divertimos un rato y después la echamos en cría ellos la compraron como para echarla en cría a la yegua ya 5 años y bueno la empezamos a probar y la yegua andaba muy bien notable trabajaba como una crá mejor la mejor yegua que he tenido mejor más te digo de los caballos que he tenido creo que la mejor trabajaba muy bien me tenía asombrado y bueno y seguimos para adelante y ahora ya vamos a ver que hacemos para adelante y ganó notable ganó con una contundencia bárbara y en y en la grama por qué la idea de correrla en el pasto te dio algún indicador o era la carrera que tenías no porque yo la anoté en la categoría 5 años perdedor y la anoté en las 2 y en las 4 años de perdedores conocí una que quedara en la categoría de 5 años perdedores y no salió y comé y quedó 4 años perdedores en el pasto en el césped pero ya nos gustaba la idea de correrla en el césped al patrón a más y peralta la había estudiado y dice que la yegua variaba en el pasto estaba acostumbrada que sería una buena idea y la veía trabajar yo le mandaba los videos la veía trabajar que corría mucho en el pasto y si la anotaba en el pasto y si no corría y y quedó para eso no vamos a correrla en cualquier lado bueno la yegua ya había corrido en arena había corrido bien venía de un redred de un año y medio estar suelta en el campo y hacía 3 meses que yo la estaba recién la había arrancado a variar llevo 4 meses me parece 4 o 5 meses llevo con la yegua y bueno pero se ve que le gustó el pasto tenía razón el parrón y bueno en una circunstancia muy especial porque no se puede entrar a Maroña prácticamente tuviste que esperarla afuera bueno donde viste la carrera y la vi con Montes de Oca y el fletero Castillo la vimos en el estudio de Nelson nos quedamos en el estudio de Nelson con los celulares y ahí cuando vimos que estábamos justitos estábamos aumentando la carrera y hablando con Montes de Oca yo el celular mío venía más adelantado que el de yo entonces largaron le digo yo y siempre hablando con ahí entre nosotros que la carrera más o menos como iba a salir que si la llevo venía cerca podía ganar pero nunca pensamos que iba a correr tan de punta y bueno salió de punta y le digo Montes de Oca viene de punta le digo ah si viene de punta ya ganó me dice Montes de Oca y ya cuando volaron el codo empezamos a gritar y gritar como la llevo corría mucho para arriba sabían que no se iba a parar Ale y después lo que decían los viejos de antes con respecto a la genética la línea baja una madre bárbara esta que te importa con todos los padrillos con todo y me gusta mucho dio dos caballos clásicos dio Soñador y a Comé y a Tatacho Tatacho dos pingos Tatacho muy deshecho pero fue un pingo récord en Colonia y Soñador que tuvo va a correr un Ramírez y yo siempre a Cacho le decía que no me gustaban la llevo porque no daba mucho me gustaban los machos y bueno pero me tapó la boca la llevo totalmente y bueno como decíamos nosotros en una nota que publicamos por ahí el sello de la vieja escuela fraiventina me imagino que la imagen del viejo Perico y tantos otros pasaron por tu cabeza si, si, si del viejo Perico que fue el maestro que yo arranqué con él acá de peón pero tengo una escuela de varios no solo del viejo el viejo fue lo que me enseñó todo pero yo siempre soy de recoger de todos los buenos como es lo bueno de todos los compositores no le recojo los errores solo recojo lo bueno de todo como el Cumpa Mesa varias veces bueno Montedio Camimo Nelson Fernández José Riquel José Riquel el nieto de Perico Pedro Pereira todo bueno buenos maestros tuve buenos maestros tanto como también en Paisandú en todos esos lados estuve con gente estuve en Maroña y siempre recogiendo lo bueno de todos los compositores con quien compartimos este lindo momento que te está tocando vivir a quien le dedicamos esta victoria bueno para el patrón que está en España para la NASA todos los patrones que me dieron la oportunidad de cuidar a esta yegua y me hicieron caso con esa locura de comprar una yegua cinco años de un año y medio suelta en el campo y para acá para toda la gente acá de este hipódromo para mi hija acá que anda todo el día pero no puede viajar a Zoe y para toda la familia Melissa Ria mi mujer y todos mis familiares impecable nos quedamos con esta preciosa imagen familiar con el marco de los caballos ahí en la vuelta Ale nos pusimos muy contentos por esta victoria muy merecida y bueno a seguir en esta huella bueno muchas gracias maestro y vamos arriba tiempo épica seguimos con con las notas especiales después de esta gran victoria en el hipódromo nacional de Maroña y bueno me imagino que en tu caso una satisfacción bien bien especial el triunfo de esta yegua ¿no? si muy especial porque está la primera vez que fui a Maroña por casos especiales siempre he andado con los caballos pero nunca he podido ir y está me tocó ir y me tocó ganar ¿dónde viste la carrera? la vi ahí en las tribunas de Maroña la vi ahí y está fue fue muy emocionante y la verdad que feliz no había gente pero me imagino que vos la gritaste igual si, si la grité desde que desde que salió la grité porque ya me gustaba mucho me gustaba bastante la viste la viste linda ahí cuando cuando pisó la recta que la yegua venía firme cuando cambió de mano dijiste no pierde más si, ya cuando empezó a doblar los codos ya vi que que la venía aguantando y cuando la alargara ya era ya vi que no la agarraban más cuando entró la reta ya cambió más la yegua corrió un poco más sin duda que estas satisfacciones siempre son muy muy grandes ¿no? porque ir del interior topar a los motros allá y ganar es una satisfacción gigantesca ¿no? con todo el sacrificio que hay que hacer para viajar y para poder llegar allá que los caballos estén bien y lograr un triunfo la verdad que sí que es muy bueno ¿a quién le dedicamos esta victoria? bueno se la dedico a mi familia a mi tío Daniel Fred que gracias a él sigo esta pasión y acá los patrones por confiar en mí muchas gracias vale gracias a vos como siempre decimos en este entorno bien especial que estamos haciendo la recorrida detrás de un caballo siempre hay ese concepto familia la familia en la vuelta de un caballo en este caso la familia en la vuelta de esta yegua siempre el caballo genera unión siempre el caballo genera trabajo genuino eso es lo que siempre nos gusta mostrar y hoy estamos aquí mostrándoles esto en el Mario Carminati de Freventos tiempo hípica hablando con un viejo amigo un viejo conocido el seo de Carrizo bueno de vuelta por tus pagos fraiventinos y bueno variando al firme te vemos acá en el Carminati hola buen día sí la verdad que estamos variando firme acá con los muchachos y bueno laburando siempre no queda otra te volviste a erradicar por acá por Freventos o estás viniendo sí estoy erradicado hace un año y poco por ahora estamos acá vamos a ver un poco más adelante a lo que pasa esta vez no hay chance de ir a Gualeguaychú no podemos cruzar ahora estamos fuera de la Argentina no nos dejan cruzar no nos dejan cruzar no pero ya ya vamos a tener tiempo de volver a ir de vuelta por esos pagos se ponen lindas carreras se va así que estás variando y estás corriendo en las carreras del CIN sí sí estamos variando acá y bueno estamos compitiendo en el CIN hasta que podamos arreglar nuevamente renovar la caja para volver a correr en Maroña si Dios quiere y ver qué pasa mientras tanto estamos con los muchachos acá y fentejando el triunfo de Dracar y bueno con la demás muchachada la llevo que ganó muy bien los otros días ¿no? sí ganó muy bien en los personales ya andaba muy bien en la mañana muy bien y le dije dale si Dios quiere no pasa nada es fea para que le gane pueden perder como cosas carreras pero andaba muy bien la llevo muy bien andaba y bueno se dio el resultado que uno esperaba tal cual se va con quien compartimos esta victoria de Dracarys y con toda la gente del Stub con todos los muchachos que son los que están día a día con la llevo y el peor el cuidador y bueno y toda la gente acá de la vuelta se va como siempre el agradecimiento y bueno por más en esta actividad del Tour hace muchos años de que eras Uri Chico prácticamente te conocemos y bueno siempre un placer reencontrarte bueno muchísimas gracias a ustedes y a vos por siempre estar al pendiente y bueno siempre es lindo estar con la gente en el interior donde uno se crió y tiene muchas amistades y bueno hay que seguir con el Tour no queda de otro gracias arriba muchas gracias y ahí se va el Seba Carrizo entonces a subir a Dracarys ahí tenemos el Seba Carrizo saltando a Dracarys y ahí va rumbo a la cancha Fraiventini preciosa mañana en el Hipódromo Mario Corbinati precioso lugar muy cerquita del Bañario y las Cañas precioso Hipódromo verdaderamente que nos trae también muchísimos recuerdos de otros tiempos de otras épocas ahí sale bien elegante rumbo ahí va Dracarys en un Hipódromo con mucho verde con mucho aire hermoso verdaderamente ahí tienen el marco espectacular de lo que es el Hipódromo Fraquentino mucho verde mucho aire libre mucho oxígeno mucho desestrés verdaderamente viniendo estos magníficos espacios y le vemos al Seba Carrizo trabajando Adacarys ahí viene trote y trote por el Hipódromo Fraquentino igual un Hipódromo que se presta para la doble adaptación tiene un gran tramo de arena y tiene todo este tramo de lo puesto de verde grama por eso era que en la entrevista le decía que le había gustado cuando la llego participaba en el pasto ahí la tenemos en la recta puesta del Mario Carminati de Reventos Adacarys como decíamos mucho verde ambientando este magnífico equipado ahí la tenemos ya en los tramos finales del juego y ahí se nos va a perder un poco de vista cuando ingrese a la recta y ahí aparece nuevamente en escena tiempo de Hípica cobertura especial luego de este gran triunfo frayventino en el hipódromo nacional de Maroñas aquí estamos en el Mario Carminati momento muy especial de esta victoria frayventina como no puede ingresar el público al hipódromo de Maroñas el Ale Martínez la fue a esperar a su pupila en las afueras del circo hípico de Ituyangó así la recibía a la cari vieja a la cari vieja no va 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 vamos arriba no va vamos 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 a la cari vieja es la experiencia de tiempo de Hípica llegando al final y una nueva edición de nuestro programa, mientras a nuestras espaldas el Seba Carrizo pasa con Dakaris. Bueno, enorme satisfacción de haberles podido llevar otro programa más de nuestra historia. Un programa ambientado en diferentes lugares donde paseamos desde el Turf, con los triunfos del Turco Chávez, donde paseamos por el Raíd Hípico y esa pérdida enorme que significó el fallecimiento del Macomoyá, donde estuvimos acá, en el Mario Carminati Freibentino, para traerles esta victoria familiar ambientada en el Hipódromo Nacional de Maroñas, con todo lo que eso significa. Como siempre decimos, donde hay un caballo deportivo están las cámaras de tiempo de Hípica, donde hay un caballo deportivo hay familia, donde hay un caballo deportivo hay integración. Ese es el mensaje de fondo que siempre está bueno dejar, porque el caballo por encima de todas las demás manifestaciones que muchas veces la gente puede llegar a tener, es un motivo de unión, es un motivo de integración, es un motivo fantástico de vida, nada más, nada menos. Todo tiene su tiempo, señores, esto es tiempo de Hípica. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de Hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de Hípica será, tiempo de Hípica será.